Las bendiciones y gracias del Espíritu Santo son infinitas. Guadalupe Radio presenta la videoserie A la Luz del Espíritu Santo con Manuel Tenjo, una coproducción de Guadalupe Radio disponible en todas sus aplicaciones. La unción es el poder de Dios que hace que sucedan cosas maravillosas. La unción es el poder de Dios para hacerte fuerte, poderoso y grandioso. Y por eso en la vida en el Espíritu necesitamos la unción sacerdotal. La unción sacerdotal tiene tres órdenes. La unción del diaconado, que es en la tercera orden sacerdotal. La unción del presbiterado, que es la segunda orden sacerdotal. Y la unción del episcopado, que es la primera orden sacerdotal. Así que el episcopo, el obispo, tiene el sacerdocio completo, es lo que se suele decir. Sin embargo, las tres unciones, la del diaconado, la del presbiterado y la del episcopado, es la participación del sacerdocio ministerial de Jesucristo. Los laicos disfrutamos de las bendiciones sacerdotales y de la unción sacerdotal de manera indirecta. Y los diáconos, los presbiteros y los obispos, de acuerdo a sus funciones y de acuerdo a las actividades que tienen que realizar, pues viven la plenitud del sacerdocio ministerial de Jesucristo. Vamos a mirar lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica al respecto y que nos ayude a ver todos los para qué de la unción sacerdotal. Los para qué y poder ver esos para qué. La primera es para tener la plenitud sacramental del ministerio de Jesucristo. Tómalo nota, toma nota. Para tener la plenitud sacerdotal del ministerio de Jesucristo, como lo muestra el catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 1544 al 1547. En esa plenitud sacerdotal, el sacerdote es ministro de la Eucaristía y por tanto proclamador del Evangelio y predicador de la humilía. Entonces es para ser un poder, para ser ministro de la Eucaristía, un poder para proclamar el Evangelio y un poder para predicar la humilía. El diácono, presbítero, obispo y además administrador de los sacramentos, administrador de estos sacramentos de acuerdo a su ministerio, a su orden y además fortalece la celebración de la fe como comunión con el Padre, porque como presiden la liturgia, la liturgia es al Padre a través de Jesucristo. Entonces esta unción maravillosa tiene una fuerza grandiosa, la de administración de todos los sacramentos, la de fortalecer la celebración al Padre y llevarnos al Padre como lo hace Jesucristo. Segundo bloque de bendiciones, porque aquí es como por bloquecitos, el primer bloque para tener la plenitud sacerdotal del ministerio de Jesucristo. Segundo bloque, la unción sacerdotal es para tener la plenitud apostólica de Jesucristo. Escucha bien, plenitud apostólica de Jesucristo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, los numerales 1548 hasta el 1551, nos hablan cómo en esa plenitud apostólica de Jesucristo, el diácono, el presbítero, el obispo, es representante oficial de la comunidad eclesial. No hay comunidad eclesial, sino hay un representante oficial de la Iglesia. Además, es garante de la misión evangelizadora. Es garante, es porque garantiza la misión evangelizadora de la Iglesia. Su presencia es una muestra de la misión evangelizadora de la Iglesia y, por tanto, es líder del proceso de crecimiento comunitario y tiene que contribuir al crecimiento comunitario en un proceso. Proceso, hablo yo de infancia, adolescencia, juventud, adultez, que lleva en ese crecimiento. Más cosas. Cómo en esa plenitud apostólica ejercita la autoridad como servicio, desde el servicio, en forma de servicio, como lo han mostrado Jesús en los distintos evangelios, que el Hijo del Hombre no vino a ser servido sin más servir. Por tanto, en ese sentido, en esa plenitud apostólica de Jesucristo, la unción sacerdotal encamina al uso adecuado de las gracias sacramentales. encamina a ese uso adecuado de todas esas gracias sacramentales, por tanto, de los dones, de los carismas, de los frutos del Espíritu, de las virtudes teologales y de las virtudes cardinales. Todo eso nos encamina para que los podamos vivir. Tercer bloque de para qué. Para tener la plenitud sanadora de Jesucristo. Esa plenitud sanadora de Jesucristo, como lo muestra el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 1552, 1553, nos muestra a nosotros cómo el que recibe la unción sacerdotal tiene la plenitud sanadora de Jesucristo. ¿Para qué? Para orientar la vida en conversión y sanidad. orientar nuestra vida de conversión y de santidad para vivir santamente, para facilitar los encuentros personales, el encuentro personal con Jesucristo que sana. Entonces, el sacerdote crea, genera, facilita espacios de encuentro personal con Jesucristo para que Jesucristo sane. Jesucristo es el que hace la acción. Y otra más. Por actuar, se llama así en latín, por actuar in persona Christi, en la persona de Cristo en español, por actuar in persona Christi, tiene el poder sanador y liberador para conducir a la comunión con el Padre. Esta plenitud sanadora, por obrar la unción sacerdotal, al obrar así in persona Christi, nos da el poder sanador y liberador para conducir a la comunión con el Padre. Son muchísimas, muchas, como ustedes ven, he organizado en tres grupos. La plenitud sacerdotal del ministerio de Jesucristo, la plenitud apostólica de Jesucristo y la plenitud sanadora de Jesucristo. Ahí podemos agrupar todo lo que es la unción sacramental. De manera que, nuestros queridos ministros diáconos, presbíteros, obispos, ellos tienen una unción impresionante para vivir ese poder de Jesucristo en todo el mundo y servir en el dinamismo del Espíritu Santo y servir en esa fuerza, en ese dinamismo del Espíritu. Por eso, si te gustó este video, compártelo con otros presbíteros y sacerdotes que recuerden si se les ha olvidado. Tal vez no se les olvide, pero si acaso ha ocurrido, para que vivían en esa unción, en ese poder, porque tienen un poder impresionante para hacer crecer su vida comunitaria en la parroquia, en su apostolado, en la fundación, en los distintos servicios que prestan. Compartamos con los demás y hagamos crecer nuestra comunidad de embajadores del Espíritu. Suscríbete aquí en la parte inferior si no te has suscrito y ayuda a que más personas vivan en la fuerza del Espíritu Santo. Tú y yo estamos llamados a vivir en el Espíritu y a contagiarlo por todas partes. Gracias por acompañarnos y hacernos crecer. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de A la Luz del Espíritu Santo en compañía del teólogo Manuel Tenjo Kogoyo quien nos orienta a recibir la acción poderosa y sanadora del Espíritu Santo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.